Muy buenas a todos, soy María y os traigo el episodio final de Pokémon Rojo Fuego ASMR Loque Muchas gracias por el apoyo en toda la serie, en el último vídeo de la Liga Pokémon Estás felicitándome, incluso uno me dijo, no me sale ahora tu nombre, pero me dijo que ojalá Fola aprenderá de mí Porque me he preparado muy bien la Liga Pokémon, y a ver, no sé, el Fola este, a tal que le da la gana Yo no sé, me gusta más curarme las cosas, pero hay veces que las cago también En fin, nadie es perfecto, pero bueno, nada, ha sido una gran serie Y nada, pues espero hacer otro ASMR, lo que pronto, no sé, bueno pronto entre comillas, en plan en marzo o febrero O no lo sé, porque no sé lo que voy a hacer con las series de Pokémon, o sea, voy a hacer una serie de Pokémon Let's Go Wavey Y después, cuando lo acabe, no, creo que voy a hacer un mes o dos de descanso de Pokémon En plan, de series de Pokémon, de lo que, pero, perdón, pero Con el Pokémon Let's Go Wavey también me gustaría hacer una serie de combatiendo contra suscriptores o algo así De combatiendo contra suscriptores o con amigos también Entonces que no se quedaría el canal sin Pokémon, simplemente que descansaría de los locos Pero bueno, aún así creo que voy a empezar una serie, o sea, tengo una serie con un amigo Pero no sé si la empezaremos ahora o al mes que viene, no sé Entonces, sí, si tengo series de Pokémon sería esa con mi amigo, si no... Y si no la empezamos, bueno, sería series de Pokémon Porque también quiero empezar el Kingdom Hearts, le quiero dar caña, lo quiero subir, dos, tres veces a la semana Y antes de que se haga el Kingdom Hearts 3 Aunque aún así no me voy a enterar mucho de... 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 de Kingdom Hearts 3 Porque no jugaste y no me morí Y... y no me... Ay, este no me morí A... me hace vayas el link, pero... bueno No sé Tampoco me da tiempo, pero bueno En fin No me enrollo Eh... tenemos aquí el equipo menos... bueno, ahí está Ahí sí, eh... Que me lo traigo simplemente para el vuelo Lo voy a hacer un postazo con Rive Drago Al... porque bueno, este tengo también Ah, espérate, se me ha olvidado Se me ha olvidado Enseñaros Enseñaros Bueno, da igual Luego os lo enseño En fin, ahí está Articuno Wow Ahí está Chon, 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 chon Adelante, Rive Drago nivel 50 Notepad Postezo Telepatazo, ¿qué? No sé Eh... voy a hacerle psíquico No creo que le mate Con un psíquico Ya te digo Con golpe de cuerpo probablemente lo mate Hostia Otro psíquico No mueras Vale, pero Perfecto Venga Un trabol Que tengo 100 Me he vuelto a pasar la liga Para que te des dinero Padre mía Otra vez Venga Uno No, ni una, tío Postezo Neblina Eso que No sé Yo qué sé Eh... El tipo de sacar a Easy Y hacerle Un ataque rápido Lord Eh... Hasta que rápido Ah Me meo Ole Ole Que fuerte Vale Venga Un trabol Ay, ya Servir Para algo Hostia Estoy grabando Estoy grabando Con esto Eh... Quita Quita Pues como me das cuenta Del intento de shiny hunting Que hice Hace Valencia Eh... Eh... Postezo Que pisaico Macho En el cápturate Ya va El cápturate Ahora Atrapado Articuno Pues Pues se va a llamar así Articuno Vale Bien Eh... Un pajarito menos Eh... Me, 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 me ¿Dónde está? La cuerda Esta es la serie en la que Es más pesa He usado La fucking cuerda Huido, tío La bien compa Eh... Eh... Repelente Vale Tengo que hacer Repelente Tengo ahí De sobra Y ahora Vale Vamos Vamos Os quiero enseñar Bueno, voy a cura A ver Ahí está el pajaritito Qué bonito Eh... Pues me voy Sí, claro Vale Eh... Bueno, ahí tenemos un fósil Para recoger Pero ya pasó Sinceramente ¿Dónde era para pillar Lo de La isla? Ah, vale Porque había que ir A la isla secunda Esta chunga, ¿no? Eh... ¿Dónde está? Chiquit Que te usa Pero a ver Vale ¿Pero dónde está el ferri? Ahí Me he rayado, tío ¿Dónde está el ferri? Pero ahí A estas cosas Espera A ver No, quita Vale Eh... Y la espuma No sé No, es la espuma No, eh Estoy a poner el ferri, tío Mi rayo Mi rayo ¿Dónde me dijo? Hostia, tío ¿Cómo no me había acordado? Hostia Mira que lo he pensado Pero, tío No puede ser Pero sí, sí, sí Eh... Hay que ir A... ¿Dónde está conmigo? Ahí está Y hay que pillarlo de aquí O sea De aquí No ¿A dónde he ido? No sé a dónde he ido Pero este ni la prima Aquí no era Dónde quería ir Eh... Vamos ¿A dónde le he dado? Dios, que le he dado muy rápido Ah, vale Ha ido acá a mí No, y la prima no Y la segunda Ahí A ver Vale ¿Os acordáis De este hombre? Eh, yo aquí hago lo que puedo Es más Yo no sé qué Mira, aquí tiene un montón de cosas Y... Un truco Oh, una pokebola ahí Ahí WTF En serio no la vi Como sea una poción o algo De vivir Lo Muy bien Vale En montón ya hemos salido de la casa Mira Y ahora En teoría debería de mejorar las cosas No sé Al menos eso Eso lo vi en En un vídeo No sé Pues no No sé cómo lo ha hecho este tío O sea el tío Dijo que Eh... Que si gente dice Él es de las casas Estas Eh... Tío Este Iba mejorando la tienda Iba aprendiendo personas Por aquí Y al final Acaba teniendo una turnobol Entonces no sé Me iba a gastar todo el dinero En un turnobol entonces Porque vaya Vaya decepción Bueno vamos a hacer eso mismo Vamos a ver ¿Qué? O sea ahí está afuera ¿Qué piensas entre frente? A ver aquí no era ¿Dónde estaba? Hola Ah Espérate Aquí Era para tocar ¿O no? Ese no es el tuyo Anda Este es el Pokémon Último movimiento Plantafero Hombre A ver Plantafero Está muy tocho Pero prefiero Afilada Aunque sea muy floja Porque la corta No se la puedo quitar No Vale Luego Otro día Se lo enseñó Si me acuerdo Entonces aquí no es Vale ¿Dónde está Este tío Ah ¿Dónde está el ferry? Vale aquí Entonces En la isla entera Es donde está El mortre ¿Qué está tú? Bueno ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No me acuerdo Yo lo que es Ah Un tío ¿Qué tal? ¿Qué hago? ¿Qué estoy buscando oro? Ah Vale No me interesa Vamos para acá A poner un mortre Aquí ¿Qué? No Espérate ¿Dónde era? ¿Dónde? ¿Las motas de los tíos? ¿Tierra allá? A ver ¿Aquí qué hay? No sé Pero va a que ver A poco adelante Estoy rayadísima Aquí no era Donde estaban los moteros Y luego más adelante Oía Me estoy liando yo Me estoy liando Me estoy muy rayad A ver Camino candente Wow Hostia Esta tía Me gusta Para que ella ve Igual me comenté Para irme algo Pues sí Yo pensaba que tenía esto preparado Vale Esto Esto Es lo que yo quería Ay madre mía Madre mía Vamos Y aquí ¿Y aquí qué hay? Nada Vale Panear Ascuas No Aquí no Aquí no había una cueva Ahí estaba Mold Torres A ver ¿Encontra de sesiones combativas? ¿O sí? Pues sí Cometí contra todo el mundo Wow Esto que Monté asco Ahora tío Ay madre mía Vale Usamos fuerza Aquí combate Que ni tan mal Que porque no tengo el primero Venga Bros Que te da una moneda Molito Y te revienta La vida Esta tía Venga Rayo A ver si venga Yo estoy en Dios Oli Me meo Oli Hola Hola Combatamos pues Rayo 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 Vale Me he ganado de herillo también Aquí hay algo Una pokeball Directo Como el que yo haré Hoy No es verdad No Hoy no Vale Por aquí Por aquí El Legolas La mi compa Rayo El executor Himalese Montayama Guau 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 Aquí No quedo A que Oli Ola Monté Ascuas Chon 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 A ver Acá está aquí Te va a quedar Chon 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 Pokémon Machop Lol Un dragón Pues no sé Voy a poner machete Hola Vale, una más para la boca A ver, paso Debe trago No Ahí está, máximo Repelente Y te harás que comprar más Madre mía, empezó el camino El camino Más arioso, el camino Agua Y esto es para bajar, que no voy a bajar Eh, eh, eh Esto es un puzle chongo No tengo un Pokémon con golpe roca, tío En serio No sé quién va a poder aprender a golpe roca Ahí sí no puede, tío Eh, y que le quiten mal a esa Nada Yo qué sé Pues mira, me aguanto Qué rabia Ahí entra el Pokémon Un chabor, mucha gracia Piedra a fuego, LOL Qué LOL En serio Madre mía Madre mía Vale, le he hecho mal O sea, le he hecho bien sin cara Me lo juro Hola Vale Libre trago Vamos Arctic Será Molte No Molte salvaje Vale, ole Pues eso Psíquico Psíquico Con otro psíquico lo mato, tío Eh, ahí sí No se puede cambiar Yo voy a dragón Vaya, vale Pues voy a ir tirando ya De la otra bola A ver si se quita ya el efecto De el giro fuego Vale Se liberó Vale, bien, bien, bien Está dormido todavía Vale Madre mía Ay, sí, está muerto Vale No se vio de mucho Vale Oja filada A ver Vale, perfecto Un golpe que teca Vale No puede No puede De el giro fuego, no Qué pesado Son níferos Vale Ole Un trabón Uy, uy, uy Casi se atrapó, tío Vamos Y achucan Uno Dos No Maldito Maldito Se ha despertado Encima Son níferos, tío No me fallan Todavía no me puedo cambiar Madre mía Se va a morir Tu gallo Vale Bye 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 Tiene Drago Un combustezo Un trabón Ole Toma ya Ya tenemos Amortes Que le dejan Con el monte De mortes Y los que no sé Donde está zapto Que ahora mismo No voy a buscar Eh No sé Si se podrá usar vuelo No Pues usamos Cuerda oída Cuerda oída Huimos Usamos Vuelo Y Vamos a Pues no sé Busque o ahí Muy bien Guardamos Nokurama Y voy a buscar Donde está Laptop, tío Porque es que no me acuerdo Vale Ya sé Donde hay que ir De hecho Voy a Voy a Voy a Un momento A ver Vuelo No sé No sé Si hay que hacer algo aquí Porque tiene que la guía Vale Nada Voy a hablar Con el tema Bueno Este Hola Si tú estás aquí Para allá ¿Qué tal el tema? Pues haciendo Que Entienden Ahora Saquen la máquina De redes Espero que la usen Antes de que Antes que nadie Con este lista Mario Pues no Porque hoy es el último día De la serie Chaval Y este tío O sea El tío de la tienda No ha mejorado La cosa ¿O qué? A ver Y a ver Pues no Maldito En fin ¿Cuánto dinero tengo? Te voy a comprar Ultrabon Vale Eh Usamos Ahí si Hacemos Puelecito Salir No A ver Eh Habrá que irse Así sacarme Vale Ahora Ahora si Vamos Para acá Hay que ir A la central energía Vamos Tú Nes roca Muy bien La central energía No sé si es que Está haciendo surf Creo O no No lo sé Creo que sí Creo que hace surf Por ahí arriba Repelente Vamos Pim 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 Toma el gasito Sí Aquí está Vale Hola Compátenlo Lo sabía Eh Psíquico Yo qué sé Le quito Un golpe Cuerpo Muy bien Vale Tienes energía Aquí hay Pokémon Salvajes Me he encontrado Máxima poción Oye Me he pasado Por aquí Antes de la liga Bueno Aún así La gané De sobra Así que Caca Otra Un Pokéball Un Pokéball Un Electro Pacha Un Traball No te me escapes Bueno Qué hago Pero si ya tengo Un Electro Es para gastar Dos Pokémon Dos Pokémon Que digas Pero bueno La vida es dura Vale Vamos para acá Rapidito Madre mía Hay ruido La moto La moto Cállate Moto Exagerado Vale Que digo Que tengo la ventana Qué he hecho No Eh Repelente Vale Que me he rayado Que Tío Que Mi ventana Está en sonrisa Ya no sé Si se ha escuchado La moto Trueno Qué dices Trueno Niño Lo voy a tener en cuenta Para el Pokémon Let's Go Para ir Para acá Antes de la liga Para ir Esto Por si es que Este será un objeto Pisa Trueno Lógicamente Vale Vamos para acá No sé No sé dónde está La moto Digo Tanto Ahí está Ay mamá Pero espérate Que yo antes Quiera Pica Qué bonito Qué bonito Ven conmigo Ven conmigo Pendejo Más pálido No sé Qué llamar O no Es hembra Así que Ash Yo qué sé Ahí sí Ash Vale No tengo Un antiguo No tengo Cura total Ya está Bueno Puedo verle Donde estoy A todo Pero bueno Vale Entonces está Dónde tengo Papura Que para que Tenga yo Una máxima Pusión Vale Quiero ir Para abajo Dios Madre mía Huye Huye Yo poner No sé Hay malez Y yo Hay veces Que no usa Repelente Maldito A ver Madre mía Tímpana Ahora Como llego Allá abajo Algo de Por aquí Por aquí Bien Protección Madre mía Qué cheto Elixir Pues muy bien Vale Ya creo que Si Lo tengo Todo All Máquen Maíz Una Baja Es que No Me quedo Sin Mota Tío Madre mía Vale Ya está Ah Repelente Tío Ay 3000 años 3000 años Para hacer esto Alximo Repelente Ya queda Un poco Ya solamente Queda Este Y mío Tú Y mío No se puede Conseguir Porque Vigo ahí Que solamente Se podía Conseguir Mediante Un evento Que hubo En su momento Cuando salió El juego Así que La vida Es una A ver ¿Por qué? Esto es patroler Vale Zap 2 Zap 3 Ah 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 Vale Vamos allá Artic No Zap Vale Zap 2 Ahí está Postezo Voy a poner Postezo Bien Psíquico Pico Taladro No me quita mucho Vale Psíquico A ver ¿Cuánto le quita? Vale Psíquico Otra vez O sea Psíquico No hagas Crítico Pendejo Vale Perfecto Vamos a postezo Postezo Tú puedes Vale Vale Descanso No puedo hacerlo ¿No? Ah Vale Sí Perfecto Pensaba que Estaba paralizado No se podía hacer No sé por qué Vale Ultra ball For you Venga Vente pa' acá Niña Vale Está dormido Voy a sacar Ahí sí Está que rápido Vale Perfecto Postezo Vale Seguimos con La otra ball Uno Vale Una más Vamos Más Tío Vamos Que estás dormido Niña Tío Es que Ni una Va Tío Uy Eso ha sido Trajero Cuatro Baster También Queda Mi abracco Una Súper Yo que sé Uy Que he hecho La baster No La baster No La baster Para el Muto Uno Dos Ah Vamos 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 Postezo Amo Amo Una pokeball Te imaginas Bro Aquí va Aquí va Vamos Tío Rullaco Tío Que pisao Bueno Me queda Un postezo Pero Tengo Un exil Por aquí Muy bien Postezo Que pisao El tío Este Ultraball Ultraball Por probabilidad Se va a tener Que atrapa Aunque me gante Tiempo Que ahora Aquí Vamos Tío Vamos What Se ha cerrado El juego Que dice Que se ha cerrado El juego Por qué Quien me ha pitado What Quien me ha pitado El juego Quien me ha pitado Que ha pasado Que ha pasado No me lo puedo creer Vale Ya estoy De vuelta Madre mía Me he tirado Un buen rato Vale Hay objetos Que antes he cogido Y ahora no los tengo Porque yo Con prisa Tío Llevo 50 minutos 51 minutos De grabación Por favor Atrapate ya Taptos Pendejo De verdad Es que vaya tela Vaya tela Uy Casi se atrapa Pero no sé Por qué Se me ha cerrado El juego Tío Ahora Madre mía Aleluya No le quiero Poner en bote Al pendejo Este tío Adiós Adiós Ahí te queda Vale Ahora simplemente Falta Ir Hacia Celeste 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 Vale Vale Bien Y Uy Esto no sale Al botón Aquí Tengo dinero Para una Ultra Así que Para una Creo que Para que si tenemos 96 Yo que sé A la Tenemos la Master También Voy a Voy a Mover Ahí están Los tres pajaritos Que habilidad Tienen Presión Todas Como Mute Voy Poner A Este Vale Ya que aquí Simplemente hace falta Hacer surf Y ya está Voy a guardar la partida Porque si no Vaya tela Es que Yo flipando Flipo Flipo A ver A ver Mario Te sales Ok Me cago Estoy nerviosa Vale Vamos Mochila Máximo Repelente Aquí La pedra de fuego No la tengo Pero bueno Lo que hay Se me ha olvidado Cogerla Vale Y aquí Que hay Un combate Que ya hice Fuera de cámara Hola Esta es la que voy a hacer Este En ella hay una Pocón súper fuerza Para entrar Entradores que son Realmente especiales Para llegar a ser Campeón de la liga Pokémon Hay que ser muy Muy fuerte Así que eso pone Un gran desafío Pero a ver A ver Si soy campeón De la Fucking liga Si le he ganado Dos veces Tú Tú eres Tonto En serio Tío Parece que Hay que hablar Con este Tío Ahora Siempre Esto es lo mismo Que nos He dicho Antes Vale Y Parece que Hay que ir A donde Moldres A ver A ver Si puedo Hacer vuelo Directamente De allá No Vaya 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 por día Vale Pero si ya me da igual Aquí pesado Macho Muere Máximo repelente Ay Me rayo Me rayo Es que ya Tan pase que si me cerra el juego Ya Ya estoy rayadísimo Vale Por aquí Por aquí Por aquí Vale Y Este hombre Nos quiere enseñar Explosión A ver Te imaginas que Este bocan Estallar en el rucio Si era nuestro fin Que horror A todo esto Que es el plan de explosión No Aquí tienen que haber Aquí dos hombres Del Team Rocket Aquí aquí Vamos a intentar Cabar aquí Yo creo que el tesoro Del que abran los administradores Estaba aquí Pero te quieres quitar De aquí Pero No había Entrías Tenía que haber Una cueva ahí No sé por qué No está No sé Qué hacer antes O sea Tendría que O sea No sé O sea Yo lo he hecho todo Yo qué sé Qué raro tío O sea No sé No sé Qué pasa O sea Un fallo del juego No creo que sea Un fallo del juego Pero yo lo tengo Todo hecho Bueno O sea Es que Tengo que hablar Con Bill Pero Yo qué sé No tengo Ni idea Ni idea Ni papa Ni papa Ni papa idea A ver Dónde vivía Bill No me acuerdo Vale Era Dónde Ciudad Celeste Es que no Si no es esto No sé No sé ¿Qué es entonces? Si no es que Tengo que hablar Con Bill A ver Hola Mira Tengo una poca Muy rara Mi PC A ver Que poca Te hostia A ver Pero si estos Ya los tengo Flareo Esto es para ponerle La poca Fuera Hola Pues nada Tío Que no Que no me engañas Por mi YouTube No pasa nada Ya Ya iremos A ver El Pokémon Let's go O sea No sé si es que Tiene que tener La poca Descompeta Me lo explico Ahí Pero No me acuerdo Bien Y Bueno No sé Los tutoriales Que me he visto Yo sigo Los pasos También Entonces Yo qué sé En fin No me engañas Más Que llevo mucho Rato de grabar Donde estoy ya cansada En fin De verdad Espero que les haya gustado Mucho Este video Que No hayamos quedado Sin capturado Mi YouTube Pero bueno Ya A fin Después de acabar Esta serie Y subiré ASMR En plan Otros videos Pero creo que subiré Una Una a la semana Tengo que pensar Tengo que pensar En qué día sería Creo que Creo que van a ser Los sábados Por la noche Lo más seguro Aquí tengo seño Y yo creo que Es un buen Día Para subirlo Antes lo subía Los domingos Por la noche Entonces los sábados Por la noche Está bien Bueno Incluso Tampoco Espérate Porque Los domingos O sea En teoría Los domingos Por la noche Tengo que subir Shingeki no Kyojin Pero Como se van a pegar Un descanso Pues tal vez Lo cambie O tal vez Lo dije Para los sábados Por la noche Para siempre No lo sé Ya avisaré Por Twitter Y si aún así Un sábado Por la noche No veis video de ASMR Lo subiré Domingo por la noche Y si no Lo subí domingo por la noche Porque no he podido Subir esa semana ASMR Pero vamos Que tengo Un montón de videos preparados Y La mayoría Son de sonidos Relagantes Así que subiré eso Y después Pues ya videos De yo Susurrando De sonidos De ciclos Así en plan Y todas esas cosas chidas Y nada No me enrolla más Muchísimas gracias Por seguir conmigo Esta serie De La serie de Muchos altos y bajos Empezamos super bien Luego Nos hicieron la última En esos capítulos En los que Veremos dos vidas Por cada capítulo Exageros Y luego Nos salvamos Gracias a los máximos A revivir Y la Liga Pokémon La hice perfecta Prácticamente Eso Está muy guay Así que nada Siguiente serie de Pokémon Va a ser La de Pokémon Let's Go Y la serie Con mi amigo A ver si Que no sé Cuando la habíamos empezado Si la empezaremos En noviembre Antes de Pokémon Let's Go O O después No tengo ni idea Todavía hemos que hablar Y Nada más Espero que os guste mucho Este vídeo Esta serie Otra vez Gracias por todo De verdad Y nada más Nos vemos en más vídeos De ASMR Hasta la próxima